Hola chicos como estas espero que estén bien islando, metieron cosas bueno como soy un pendejo se me olvido grabar Ahí están son las cosas buenas, hay 3 o 4 item que es difícil de craftearlo xd Ahí están todos los items de decoración para los modernos pobres cosas no se xd mejor se los mostraré no tengo cosas para craftear así que f ¡Suscríbete al canal! Me voy a portal y luego de eso vayamos a ver el pvp, el pvp y la beta ha vuelto y ha mejorado mucho Ahí hace misiones de ese guardia si lo completas te da cosas de puntos y si tienes 100 puntos vas a comprar la espada ¡Suscríbete al canal! Eso es todo espero que les haya gustado el video de actualización de Island pero antes de eso les quiero que vean esto para que entiendan muy bien ¡Suscríbete al canal!